Quizás tu madre realmente quería escapar de las torturas de esta casa, ¿no lo entiendes? ¡Silencio! Creo que llegó el momento de contarte cómo murió mi hijo. Hoy en Erkai. Si esa carta llega a aparecer, tus planes se irán a la basura, así sé. Erkai. De lunes a viernes, a las dos de la tarde. Por Antena 7.